Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 7 de noviembre del 2022 y resulta que el día de hoy pues Ciro Gómez Leiva tiene como invitada a la escritora de El Rey del Cash me refiero a Elena Chávez y en esta misma entrevista pues vaya que Ciro Gómez Leiva le tocó en un punto muy importante sobre todo porque deja muy en claro que esta señora Elena Chávez es una perversa. Pero antes de comentar acerca de esto mismo pues vamos a ver la entrevista que el día de hoy le hizo en su espacio Ciro Gómez Leiva. 9.40 nos quedamos cuando fuimos a pausa pregunta para Anabel Hernández quien escribe el prólogo de este libro El Rey del Cash hay descripciones narraciones de Elena sobre la vida privada de una mujer en este caso la mujer se llama Beatriz Gutiérrez Bueller una mujer que según este libro era funcionaria del gobierno del Distrito Federal y según Elena comenzó a tener una relación personal con el jefe de gobierno Andrés Manuel Obsobrador. Una relación que incluso se dio cuando la esposa de Andrés Manuel Obsobrador agonizaba. ¿Cuál es el límite Ana? Tú eres periodista, hablas de estos temas, también hablas de cuestiones de género y demás. Es la vida personal de alguien que finalmente puede tener una relación con otra persona. En los estándares del periodismo internacional y en las investigaciones, en algunas de las investigaciones más importantes sobre corrupción que se han hecho en el mundo, los papeles de la vida, lo que ocurre en la vida privada de los funcionarios públicos que deben rendir cuentas son importantes porque son eventos que después explican no sólo el hecho en sí de corrupción sino también ayudan a entender un poco la psique de quien está ostentando el poder. Y a mí me parece que, por ejemplo, en México tenemos casos muy específicos y muy claros, que es el caso de Marta Zagún y Vicente Fox. Recordarás que para entender la influencia de Marta Zagún con Vicente Fox era inevitable hablar de cómo había surgido esa relación. Te recordarás que el Vaticano, la rota romana, es la que finalmente decide la disolución del matrimonio por la iglesia entre Ilián de la Concha y Vicente Fox. Yo tuve acceso a ese documento de la rota romana donde hay todo un análisis psicológico de Vicente Fox. Bueno, no me acordaba, no me acordaba. Que tú dirás que es información personal, pero gracias, entendiendo ese documento que yo publiqué en su momento de reporte y digo, se puede entender la parte de por qué Vicente Fox fue el presidente que fue. Es durísimo lo que escribe Elena, porque está diciendo Beatriz Gutiérrez, está describiendo, no diciendo, describiendo en varios momentos como siendo colaboradora, comienza a tener una relación con Andrés Manuel Obrador. El papel de Beatriz. Y como Beatriz manejaba los recursos de comunicación social, tenía picaporte para entrar y salir a ver al jefe de gobierno sin ningún problema. Y eso molestaba a todos, a todos los que estaban cerca del jefe de gobierno en ese entonces, hoy el presidente. Entonces, lo que yo cuento es únicamente la verdad. Es curioso que Marta Zagún también sale de las áreas de comunicación. Era también la responsable de las áreas de comunicación de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato. Mucho más activa, mucho, mucho más activa de lo que fue Beatriz Gutiérrez Müller, al menos, al menos en público. Preguntas, gracias, estamos recibiendo comentarios. Pregúntenle a la autora si es tan buena ciudadana, ¿por qué no denunció en aquel entonces estos hechos? No sé cuál sea en aquel entonces, así dice la pregunta. Sí pasó por mi mente, Ciro, hacerlo. Pero, ¿quién me iba a creer? Era el candidato de la izquierda más importante. Estamos hablando, tú terminas la relación según el libro en el 2015. Principios de 2016. Principios de 2016 con César. Así es. Entonces, yo lo único que hice fue dejar mi inconformidad, el que yo no estaba, pues que se me hacía una ilegalidad total lo que estaban haciendo. Se lo dije muchas veces a César y así lo describo en el libro. Y le decía yo, oye, lo que está haciendo tu jefe es malo, está mal, están abusando. Y en el libro así lo dejo. Lo dices varias veces. Varias veces, porque imagínate si yo sola salgo, ¿quién me iba a creer cuando era el candidato más importante? El único. Ahora lo hago, pues siendo presidente de la República, cuando el momento es quizá es peor, pero lo hago porque es necesario. Quiero leer un párrafo del final de la introducción. Porque es necesario hacerlo. Y preguntas, ¿qué tanto disfrutaste tú, que hoy eres la autora, está denunciando, de ese cash cuando formabas parte del círculo de López Obrador? No, de ninguna manera, Ciro, nada. Yo siempre fui una funcionaria menor. Yo entré a trabajar al gobierno con un puesto de jefa de unidad. Pero el cash no era para los funcionarios, el cash fluía. Y seguro, no sé qué tanto llegó a tu casa que compartías con César. Fíjate que, pues fíjate que no, ¿eh? O sea, mientras César estuvo conmigo, yo nunca le vi cash a César, ni lo llevó a la casa. O sea, para nada. Fíjate brutal cuando narras ya el final de tu relación con César y que César te confiesa que tiene otra relación, que va a dejar de vivir contigo. De hecho, tú ya estabas presionando el final de la relación, pero te pide que vendas la casa donde vivían y le díes dos millones de pesos. César, eso lo va a desmentir, obviamente, si es que algún día sale a hablar del tema. No creo, no creo que lo pueda desmentir. A mí lo que me importa es que haya democracia. Mira, Ciro, yo siempre estuve consciente de que las personas, en el caso de los reporteros o de quienes andan en las giras, pues conocen otras mujeres. Y yo lo hablé muchas veces con César y se lo dije, cuando tengas otra relación, terminamos, no hay ningún problema. Bueno, la verdad, les voy a decir que yo no he leído y ni voy a leer el rey del cash, sobre todo por lo que ya se ha comentado muchísimo en las redes sociales. Varios periodistas, pues han salido a señalar que en realidad, pues esto es un invento solamente de la escritora. Si fuera cierto, pues ya hubiera presentado las pruebas, ya hubiera presentado incluso hasta denuncias, pero no, prefirió mejor hacer dinero. Bueno, independientemente de esa situación, fíjense muy bien, en este mismo, pues en esta misma entrega, en esta misma edición, en este libro presentado por Elena Chávez, no solamente desprestigia al presidente de la república y sobre todo a muchos de los funcionarios, incluyendo a Marcelo Ebrard, que pudiera ser hasta el próximo presidente de nuestra nación. Bueno, se nota claramente que tiene toda la intención, no es porque quiera mostrarle a los mexicanos que la clase de gobierno que tenemos, la clase de persona que es el presidente de la república. No, no tiene nada que ver con eso. Realmente a ella lo que le interesa es hacer dinero y sobre todo desquitarse de su expareja, César Ñañez. Y en esta ocasión, pues también, bueno, vemos como Ciro Gómez Leiva aborda el hecho de que según en la publicación lo escrito y dicho por Elena Chávez, es que la actual esposa del presidente, me refiero a Beatriz Gutiérrez Müller, pues ya tenía una relación sentimental cuando el presidente aún vivía su primera esposa. Y les digo que en realidad hacer este tipo de comentarios, pues no tiene ningún aporte, de verdad, no tiene ningún aporte periodístico. Solamente lo hace para terminar de cerrar el ciclo y golpear nuevamente al presidente de la república y también a la esposa del presidente. Vimos como en esta parte de la entrevista Ciro Gómez Leiva le pregunta a Anabel Hernández, ¿qué sentido tiene mostrar todo eso? Y si ustedes se dieron cuenta, pues lo único que hizo referencia no contestar realmente por qué se exhibe eso en el libro, según que para entender, pues todo lo que venía sucediendo con Beatriz Gutiérrez, o sea, realmente no tiene sentido su respuesta y pone en comparación a el matrimonio de Vicente Fox junto con Marta Zagún. O sea, realmente no contestó lo que le estaba cuestionando en ese momento Ciro Gómez Leiva. Y les vuelvo a repetir, solamente una persona tan perversa, pues trata de, pues no solamente golpear al gobierno actual, sino también involucrar a la actual esposa del presidente y manchar incluso hasta la memoria de su fallecida esposa. Es algo de verdad increíble que a estas alturas, pues varias periodistas no se molesten por la forma en la que Elena Chávez abordó ese tema o este supuesto tema, ¿no? De verdad que es terrible y qué bueno, al final de cuentas que también Ciro Gómez Leiva, pues le hace estos cuestionamientos porque eso nos permite comprender en realidad cuál es la finalidad de ese libro. Vemos también comentarios en las diferentes redes sociales y les digo que tenía toda la intención. Si ustedes buscan y analizan en las redes sociales van a encontrar publicaciones como esta. Beatriz Gutiérrez Müller, alias Lady Robamaridos. O sea, tiene toda la intención. Aquí vemos otro comentario de otra usuaria que dice el INE no se toca, ¿no? Y todavía pone la misma fotografía solo para lastimar a través, o sea, lo hace la escritora Elena Chávez para que vayan y agredan y sobre todo la oposición, los ardidos por el presidente, vayan y agredan a su esposa. Eso no se vale. Eso no es justo. Y luego vemos también como varios medios de comunicación andan señalando de que según hay una censura que esta es la tercera ocasión que le cancela, ¿no? La presentación de su libro. Aquí estamos viendo su cuenta de Twitter de Elena Chávez y tampoco tiene ningún sentido. A estas alturas todo el mundo tiene una copia si la desea porque hasta en WhatsApp, en redes sociales ha estado... Pues la derecha sobre todo se encargó de andarlo difundiendo. Esa es la realidad. Y todavía dicen que hay censura. Pues no tiene ningún sentido. A estas alturas ya no tendría sentido como que el gobierno intervenga para que no presente su libro. Una completa tontería. Yo más bien pienso que los propios lugares en donde ella pensaba pues mostrar esta información, al final de cuentas pues dicen, yo no me quiero involucrar con este tipo de publicaciones, ¿no? O con libros que solamente tienen la intención de golpear al gobierno actual y no aportan nada para el periodismo y tampoco aportan nada para la humanidad. Vemos como también los escritores, en este caso hasta los propios periodistas como Raimundo Riva Palacio, que tiene una mente... No, debe ser periodista, debe ser realmente... Escribir novelas, películas de ciencia ficción porque la mayoría de los dichos que pone en sus columnas pues la verdad es que yo creo que salen de su imaginación o eso quisiera que pasara. Vemos como dice que según el presidente de la república anda muy molesto por estas publicaciones y que no cesan los reclamos en contra de César Ñañez. Yo les voy a decir algo. El hecho de que una persona salga a difamarte, el hecho de que una persona salga a mentir acerca de tu persona pues molesta a cualquiera. El presidente no lo demuestra y tal vez sí esté molesto pero no porque sea verdad sino porque personas de esta calaña pues tratan siempre de distorsionar las cosas o mentir a base de hacerse de millones de pesos porque no creo que según si es número uno de ventas al menos en una plataforma de Amazon o lo fue pues significa que tuvieron muchas copias vendidas. Entonces, ¿cuánto eso involucraría en dinero? Pues yo creo que millones, supongo, ¿no? Así como dicen que se vendieron muchísimos pues probablemente sea una cifra millonaria. Pero todavía a mí lo que me llama más la atención y me da risa porque esto no va a pasar esto no va a suceder es el hecho de que Pedro Ferriz de Com entrevista a esta escritora, periodista y señala que viene una segunda entrega del Rey del Cash. ¿Ve? Según hay mucho material hasta como para hacer un segundo libro. ¿Por qué no lo sacó ahorita? ¿Por qué esperarse y dividir el libro en dos partes? Muy sencillo. La primera pues es para hacer dinero y la segunda para seguir haciendo dinero. Esa es la realidad. Pero les digo que este libro pues no va a llegar realmente al menos eso pienso porque según la escritora Elena Chávez la segunda parte va a presentar pruebas de todo lo que dice. O sea, el primer libro era simple y sencillamente para que la gente opinara y se hiciera un juicio. Y ella según porque es muy inteligente pues había pensado que iba a ser muy cuestionada por el asunto de las pruebas. Resulta que para su segunda entrega pues tiene todo un arsenal de pruebas irrefutables y que van a mermar obviamente la confianza en el presidente. Pues la verdad me da risa porque vaya que el PRIAN en general y la mafia del poder trató de destruir al presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo hicieron. Y ahora resulta que Elena Chávez lo va a lograr. Pero ¿saben por qué les comento que no va a suceder esto? No es por una presión del gobierno, no. Son por los propios PRIANistas que han estado mete y mete demandas según por qué todo esto se puede investigar y que todo esto se debe de aclarar, ¿no? Ahí mencionan que se hicieron millonarios el presidente Marcelo Ebrard, Mario Delgado y un sinfín de personas. Si ustedes recuerdan habían efectivamente presentado una denuncia a través de Xochitl Galvez en la fiscalía. ¿Y qué creen que va a pedir la fiscalía para todo esto? Pues va a pedir las pruebas. O sea que las pruebas imagínense estamos hablando que a lo mejor en un año va a ser la publicación de la segunda entrega la fiscalía va a solicitar esas pruebas y entonces nos vamos a enterar si realmente ella lo que dice en su libro pues es verdad. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder? Pues muy sencillo Anabel Hernández y también Elena Chávez pues van a quedar como unas mentirosas porque la fiscalía pues no se va a andar por las ramas y le va a pedir esa información que supuestamente iba a sacar para su segundo libro. Pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.